¡Suscríbete al canal! Tenemos dos sorteos, uno incluye el DLC 8 o el DLC que quieras de Dragon Ball Xenoverse 2 Lo estamos regalando y aún podéis participar Y el siguiente sorteo es... Bueno, os lo voy a contar ahora porque es brutal Vais a poder conseguir el juego que os dé la gana Sea el Jump Force edición definitiva, sea el Xenoverse 2 edición deluxe En definitiva vais a poder ganar el juego que queráis, el Anthem, el que sea Permanece en este vídeo, vamos a comentar todo esto al inicio del vídeo Y después vamos a dar paso a las noticias, las novedades del DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 Porque tengo noticias, filtraciones, cositas que a ustedes os gustan Así que por mí y sobre todo, más que por mí, por todos ustedes, por la Saiyan Squad Levanten las manos, recarguen su ki, demen su ki en forma de like Y mi nombre es Mark, empezamos con el vídeo Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 ¡Suscríbete al canal! Bien Saiyans, antes de comenzar el vídeo, me gustaría, ¿vale? Me gustaría hablaros de un producto que, la verdad, para ver gameplays de Dragon Ball Para jugar a consolas en el salón, en el móvil, en la Nintendo Switch Realmente es brutal Se trata de los auriculares La competencia de los auriculares de Apple Los i12 Son realmente brutales Están en color blanco, en color negro y en color rojo Y además, además, ofrecen una carga de batería rápida Y una duración de 3 a 6 horas Realmente brutal este producto Pero en esta página, en el enlace que os voy a dejar en la descripción No solo podéis comprar estos auriculares Que los recomiendo Yo estoy esperando los míos Los recomiendo 100%, por lo menos que entráis en la página Y lo visualicéis Podéis comprar mandos de la Playstation 4 La mitad de baratos Más de la mitad A 30 euros, 30 dólares Realmente brutal Me han dado un enlace Con un 20% de descuento en estos auriculares Así que recomiendo que vayáis a la descripción Vais a ver que pone Auriculares Gaming Y ahí Bueno, Gaming no Auriculares Multimedia No sé cómo lo pondré Auriculares Auriculares i12 Vamos a poner i12 La competencia de los AirPods Inalámbricos Recomiendo que entréis Ya os informaré Más adelante sobre este producto Pero ahora os lo dejo caer aquí Para que lo sepáis Bien Vamos a la segunda parte De este vídeo Luego haremos combates Y hablaremos del DLC en 9 Pero vamos a la segunda parte Lo más importante Un regalo mío Hacia vosotros Por el apoyo Conostante Por las palabras de cariño Que tenéis Por todo Lo que aguantáis de mí Os ofrezco la oportunidad De ganar un DLC 8 Bueno, ¿qué digo DLC 8? DLC 8, DLC 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Lo que ustedes queráis Pero DLCs de Dragon Ball ¿Cómo tenéis que participar? Pues gracias a mi amigo TitanCraft Tenéis que ir al enlace Que voy a poner Sorteo Se va a llamar Sorteo DLC 8 de Dragon Ball Y ahí tenéis las bases Para participar Tenéis que seguirme en Twitter En Twitch A Titan también tenéis que seguirlo Y si rellenáis todo el formulario Por cada opción que rellenéis Vais a tener Una oportunidad más Para ganar ese DLC Yo no me lo pensaría Si ustedes no tienen el DLC 8 Sirve para cualquier parte del mundo Sirve para cualquier plataforma PC, Xbox, Switch PS4 Lo que sea Os recomiendo Que lo adquiráis ¿Vale? Que participéis en el sorteo Además Pues bueno Es muy fácil el sorteo Y no tenéis que hacer mucha cosa Y vamos Con la otra parte Me complace anunciar Que habréis visto Que las introducciones De los vídeos Empiezan con el logo De Instant Gaming He firmado un partner Un acuerdo con ellos ¿Por qué? Porque me ofrecen No gano apenas dinero con ellos Pero lo que me ofrecen Es algo muy importante Es poder hacer sorteos Con vosotros Con mis suscriptores Yo ya dije Que pondría sorteos en el canal Y empezamos 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 Atención ¡Bum! Empezamos con el primer sorteo Sorteo Una clave Un videojuego Digital El que vosotros Elijáis Lo sorteo Para ustedes Para el que le toque ¿Cómo funciona ese sorteo? Pues en la descripción Vais a tener Otro Eh Otro Otro link ¿Vale? Y se va a llamar Sorteo Eh Pues le podemos poner Sorteo Sian Mark Sorteo Sian Mark ¿Vale? Por así decirlo Sorteo Sian Mark Entráis En Instant Gaming En el link que os voy a dejar Ponéis en el buscador El videojuego que queráis Si queréis el Jump Force Ponéis el Jump Force Ultimate Edition Que trae los DLCs y demás Si queréis el Xenoverse 2 La Deluxe Edition Lo que queráis Seleccionáis el juego que queráis Le dais a participar Y abajo Tenéis que seguirme En las redes sociales Seguir a Instant Gaming Y contra más opciones Activéis Más posibilidades Tenéis De ganar este sorteo De verdad Sé que este vídeo La mitad del vídeo Va a ir explicando Los sorteos Y demás Pero yo creo que es un regalo Para vosotros El poder ganar Un DLC Y poder ganar Un videojuego Y además De forma regular Traeré más sorteos Una vez al mes Una vez cada dos semanas No lo sé Pero traeré sorteos Donde solo ganáis vosotros Si no habéis ganado esta vez Ganaréis en la siguiente En el sorteo de Instagram Cuando se publique El ganador del sorteo Lo sabréis Por ese link Por el link de la página En la página Cuando entréis al sorteo Veréis que hay un contador Quedan siete días El sorteo durará una semana Para que podáis seguirme Para que podáis participar ¿Vale? Cuando se termine el sorteo Entráis en ese mismo link Y automáticamente Saldrá el ganador Y vosotros en vuestro correo Recibiréis El videojuego Que hayáis pedido ¿Vale? El que sea Me da igual que sea de X1 Que sea de lo que sea Lo podéis elegir En el sorteo De Saiyan Mark Recuerdo Auriculares 20% de descuento Realmente increíble DLC 8 Vamos a tenerlo en lo último Podéis participar Seguirme en las redes sociales Y seguir a Titan Y regalo un videojuego El Xenoblade 2 El que sea El que queráis Que no tengáis Y que esté en la página Lo podéis escoger Link del sorteo Se va a llamar Sorteo Saiyan Mark Bien Vamos con las novedades Del DLC 9 Porque tengo Muchísimas Muchísimas novedades Y tenía ganas De contaros Estas novedades La verdad es que Muchos os habéis asustado Porque he subido Dragon Ball Legends He subido Eh... Dragon Ball Burst Limit Y os habéis asustado Porque habéis visto Que no he subido Xenoblade 2 Y algunos os pensabais Que iba a dejar De subir Xenoblade 2 No No voy a dejar Nunca de subir Xenoblade 2 Tengo muchísimo contenido Podría subir Un montón de mods Pero tampoco Quiero engañar a la gente Entonces ¿Qué es lo que pasa? Básicamente Pues bueno Pues que me apetecía Subir Junforce Y he probado Subir Junforce Me apetecía subir Dragon Ball Legends Lo voy a seguir subiendo La historia del Junforce Si la seguís apoyando Con más de mil likes La voy a subir Y Por otra parte En el canal de Twitch Que tenéis en la descripción Podéis entrar Verme en cualquier directo Y demás Y bueno Y podéis charlar conmigo De forma más directa Ahí también jugamos a Dragon Ball Y pasamos a otros videojuegos Como Pues bueno Puede ser el El Spiderman Que estamos ahora Y demás ¿Vale? DLC 9 Pues vale Tengo novedades Al parecer esta semana Ha habido mucha gente Que está hablando Sobre los nuevos personajes Que entrarían en el DLC De Dragon Ball Xenobl 2 Y demás En la revista VJump Si que es cierto Voy a reventar a Broly Que no se ha visto nada Acerca del Xenobl 2 Se ha visto Sobre el Super Dragon Ball Heroes World Mission Que ya votasteis en el canal Que queréis que lo juegue Y sobre el Dragon Ball Legends Y Dokkan ¿Vale? Esto ha alarmado a la gente Porque ya dijeron que Pues bueno Pues el creador del Xenobl 2 Que iban a sacar muy pronto El modo foto Bien Os traigo información Del creador Del Dragon Ball Xenobl 2 Se ha retrasado un poquito El DLC Porque va a ser el DLC Más grande Jamás visto En Dragon Ball Xenobl 2 No solo va a incluir El modo foto Sino que va a incluir Personajes Va a incluir Al parecer Esto no está confirmado Va a incluir Historia Podría incluir Un escenario Y sobre todo Por supuesto Esto es una cosa Que ha salido hace poquito Y que la verdad Que parece muy llamativa Podría incluir Los trajes De Bardock De Rey Vegetta De la película De Dragon Ball Super Broly Atención También va a venir El modo foto Y va a ser La actualización gratuita Más pesada Hasta la fecha La actualización gratuita Más grande Hasta la fecha La segunda etapa De Xenobl 2 No se ha pronunciado aún Y creo que Que bueno Que Falta contenido Del Dragon Ball Project Z Y falta también Contenido Del Xenobl 2 Pero como dicen Youtubers Como Raime Style Que está muy cercano A la compañía De Dragon Ball Xenobl 2 De Nanko Bandai Que a veces aparecen En eventos Y en DLCs Al parecer Se presentaría El Xenobl 3 En Pues bueno Lo que viene siendo El E3 La conferencia de videojuegos Donde los videojuegos Las compañías Anuncian Todos sus proyectos Más grandes Durante esa próxima temporada ¿Vale? Noticias del DLC 9 Personajes Se espera a Toppo Se espera a Vegetta Super Saiyan God No Vegetta Blue Evolution Sino Vegetta Super Saiyan God Y se espera La transformación De Super Saiyan God Para nuestro avatar Para nuestro personaje Pues bueno Promocionando así La película De Dragon Ball Super Broly Que ha tenido Pues tanto éxito Todo eso Es lo que vais a encontrar En el DLC 9 De Dragon Ball Xenobl 2 Al parecer Al parecer Aún no está confirmado Pero como si lo estuviese Lo repetimos Algo de historia Esto no está confirmado Personajes nuevos Esto está confirmado Pero no sabes cuáles son La historia concluiría Con el torneo de poder O Dragon Ball Super Broly Y ropas De Goku De Bardock Básicamente De Dragon Ball Super Broly Ropas de Rey Vegetta De Dragon Ball Super Broly Podríamos ver también Una versión de Freezer De Dragon Ball Super Broly Paragus También podría estar aquí O la ropa de Paragus Podría estar aquí El personaje de Paragus También Y al parecer Pues bueno Pues en el modo foto Que entraría dentro De la actualización gratuita Un poquito de historia Un mapa se espera Y una transformación Para nuestro personaje La segunda temporada No ha sido anunciada En la Ove Jam Pero Eso no quiere decir Que en estas semanas No recibamos información No recibamos información De la compañía Estad pendientes al canal Activad la campanita Porque yo os voy a informar De todo Lo que sea fake Voy a subir Les voy a decir Que sea fake Que es fake Y lo que sea verdad Lo vamos a vivir Aquí en el canal Entre otros videojuegos Ahora estamos subiendo Dragon Ball Burst Limit Podéis ir a los últimos videos Creo que es el de ayer Y lo subí Y bueno Vais a ver un montón De contenido De Dragon Ball Nunca voy a dejar De subir Xenoverse 2 Lo vais a ver en Twitch Que lo tenéis en la descripción Juego mucho al Xenoverse 2 A Spiderman A un montón de videojuegos Y ya sabéis chicos Si queréis ganar El DLC 8 Y un videojuego Un videojuego gratis Para vosotros Podéis participar en los sorteos Esto lo hago para vosotros Para que salgáis ganando Y tendréis más sorteos Como prometí Más a menudo Información DLC 9 Nuevos personajes Actualización más grande Jamás vista Modo foto Que incluye nuevas novedades Y nuevos menús Que al parecer Podrían estar vinculados A un nuevo videojuego De Dragon Ball Xenoverse Ya sabéis que últimamente Gran Comandai saca juegos Muy parecidos al Xenoverse Y nosotros nos veremos En un nuevo video De Dragon Ball Xenoverse 2 Espero que sea para anunciar De forma oficial El DLC 9 O filtraciones oficiales Muchas gracias Por haberme escuchado Podéis darle un buen like A este video Si no estáis suscritos Suscribiros al canal Activar la campanita Seguidme en Twitch Muy importante Y nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Chao, chao!